Satán Gritando Toda la noche Hey Satán Satán Gritando Dentro de ti Dentro de ti Satán Bailando Dentro de ti Dentro de ti Satán Bailando Dentro de ti Estar en privada Escuchar Música Es decir Básicas Ciertes Yo vuelvo a hacer Es Y los gatones Homosexuales Hey Satán Satán Bailando Sobre tu tumba Hey Satán Satán Gritando Toda la noche Hey Satán Satán Gritando Dentro de ti Dentro de ti Satán Bailando Dentro de ti Satán Satán